Algunos candidatos, algunas personas que no voy a dar nombres porque están en investigación llaman para decir que fueron amenazados, que los quieren secuestrar, etc. y cuando se va a hacer, la policía tiene mucha experiencia en esto llegan y los primeros indicios indican que no hay nada de lo que dicen entonces han encontrado una forma de llamar a la prensa, de llamar la atención como parte de su campaña. Aquí está sucediendo algo raro, se está considerando el llegar a un cargo elegido en una municipalidad o en una región como una especie de motín donde ya muchos inclusive han perdido los escrúpulos y son capaces de sacar al contendiente en esta carrera electoral inclusive utilizando medios totalmente ilícitos hasta el asesinato.